¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo estoy bien. En el video les traigo un video más de Standoff 2, en este caso una novedad, que ha sido un nuevo parche que salió ayer jueves, ya que este video, si todo sale bien, lo estarán viendo el viernes entre la mañana, antes del mediodía, ya que en la tarde quiero subir otro que ya verán de qué, a lo largo del video les explicaré de qué va a ser el siguiente video, pero bueno, antes de empezar, les recuerdo que si no están suscritos, se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de estos videos, amigos, también que me sigas en mi Instagram y te unas a mi server de Discord, ya que como sabes, si ya eres un poquito viejito del canal, bueno, hace una semana, he estado haciendo un evento el cual ya lleva dos entregas, dos partes, el cual es recopilando los bugs de Standoff 2, si tú tienes un bug que no haya salido en estos dos videos, lo tienes grabado en video o capturado en pantalla, pues mándalo en mi server de Discord y seguro que sales. También chicos, recuerdo que pueden comentar aquí abajo cualquier cosa, si viste a un avión estrellarse en tu casa, pues coméntalo. También chicos, ya por último, si no me equivoco, si ya es por último, les quería pedir un favor, chicos, un favor bastante importante y yo sé que ustedes, puedo contar con ustedes para que lo hagan. Lo que pasa es que, bueno, algunos ya se han enterado, lo puse en la sección de comunidad justo ayer, pero bueno, para los que no se han enterado, que son bastantes, ya que YouTube, esto de la comunidad, la verdad es que no está muy bien hecho, ya que lo publica cuando solo quiere, ¿sabes? A los que quiere se lo publica nomás, pero bueno, ya para no enrollarnos más, básicamente consiste el favor en que básicamente yo tengo una hermana pequeña, la cual ahora mismo está por la escuela, ¿no? O sea, va en la escuela y lo que pasa es que está concursando para un típico concurso de disfraces, lo que pasa es que, bueno, pues para ganar el concurso, gana el que tenga más likes en Facebook, claro. Entonces, ya ven por qué va, por dónde va el camino, ¿no? Básicamente aquí abajo les estaré dejando el link a la publicación de Facebook, lo único que tienen que hacer es ir a darle like, o sea, pinchar el enlace y darle like, y todos los que le den like y comenten la publicación que vienen de parte mía, los saludaré en el próximo video, que va a ser no en este de la tarde, sino hasta el otro, que es lo más seguro que lo subo el sábado. Así que en el video del sábado he comentado y le han dado like a esa foto, ya que, bueno, a ella daría muchísima ilusión ganar ese concurso, y pues a mí yo se los agradecería bastante, sería como un regalo mío para ella, ¿sabes? Entonces, chicos, sé que puedo confiar con ustedes, así que, bueno, sin nada más que decir, comencemos. Bien, pues ayer jueves el juego se actualizó más o menos aquí en México como a las 7 de la mañana. O sea, no es una actualización como tal, es un parche, que es el parche 0.11.2 o 0.20, como le quieras decir, que básicamente las notas decían que traía optimización y traía un nuevo modo de juego. En el tema de la optimización muchos dicen que no la notaron, pero yo la verdad es que sí lo noté, puse todo en alto otra vez el juego a limitado a 60 FPS, y el juego me va entre 40 y 50, lo que me iba hace, bueno, pues en la actualización pasada. Y, este, ya se ve un poquito, este, vaya, ya no tengo lagazos ni bajones de FPS, así que, bueno, ahí yo lo he visto bien, ustedes, al menos algunos me han comentado que les sigue yendo mal o que les va peor, entonces, bueno, pues ya yo creo que ya va haciendo cosas de subterminal o alguna cosilla, así que, bueno, pues a veces luego le quede por reparar. Así que, chicos, este es un segundo parche apenas, ¿sabes? Lo suelen sacar 4 o 5, entonces no se desesperen, chicos. Y el nuevo modo de juego, ojito, que aquí nomás se han puesto el nuevo modo de juego. La verdad es que tiene más cosas la actualización y se me ha cerrado que no lo hayan puesto, ¿sabes? Como que lo quisieron hacer sorpresa, porque la verdad es que ni en las filtraciones se había filtrado, vaya la redundancia. Pero bueno, chicos, el nuevo modo de juego, como ya saben, es el modo survival de zombies. Este modo aquí ya les había traído un video hace unos días, el cual, pues, resultó ser cierto, ¿no? Yo le puse que eran filtraciones, que no se sabía si iba a salir o no, entonces, pues, parece que sí fue cierto y ya está este modo disponible ahorita mismo para que lo juegues. Si no te sale, lo más probable es que no hayas actualizado el juego, ya que no se actualiza solo. Lo único que tienes que hacer es irte a la Google Play y actualizarlo desde ahí. En dado caso que tengas iOS, la verdad es que no sé si haya salido este parche, ya que en iOS la actualización está un poco retrasada, entonces, por eso te digo que, como yo no tengo un dispositivo iOS, pues no te puedo decir conciencia cierta. Pero aún así, ve y checa si eres de iOS, ve y checa si tienes el parche. Y bien, chicos, el modo este consiste en que hay, creo que, 4 jugadores o 5 CTs, policías, y hay un zombie. Lo que consiste ese juego es en sobrevivir unos 5 minutos, creo que son, pues al zombie, ¿no? Si uno, por ejemplo, es zombie, que es, pues sí, así como es, uno es zombie y los otros son 5, él lo que tiene que hacer es matar a los 5, pero claro, cada vez que mate a uno, se va a convertir en zombie, por lo tanto, si mata a dos, van a ser 3 CTs. Entonces, pues más o menos así es este modo, inicias con una USP y alrededor del mapa de Rust hay distintas localizaciones, que es donde están las lucecitas donde dropean armas. El video de más a rato, en unas horas, será de un gameplay, si es que todo sale bien, claro, está. Será un gameplay de este modo de juego, ya que me ha gustado. Aún así, este, los zombies tienen sus habilidades especiales y tal, entonces ya mostraré eso un poquito más a fondo en el gameplay. Y bueno, chicos, también ha salido, lo que vendría siendo, aparte de la optimización y este modo de juego, una nueva caja, una nueva caja, sí, pero no de skins, no, no, no. Bueno, estarás preguntando, bueno, ¿de qué es entonces? Pues ha salido una caja de pegatinas o stickers para las armas. Como saben, o si no saben, pues en el Counter Strike, tú puedes comprar una especie de cajita, básicamente, donde vienen stickers o pegatinas para las skins del arma. O sea, sí, así como lo oyes, es pegatinas o stickers que se le pueden poner al arma. Pues esto ya lo han sacado en Stand Off 2. Supuestamente ya se había dicho que iban a sacar una especie de colgantes, como también hay en... No, en Counter Strike no hay colgantes, creo. Sino que en Zula, por ejemplo, hay colgantes estos que son para el arma, son como llaveritos. Pues se había dicho que se iban a sacar, pero parece que no. O a lo mejor mucho más después. Pues ahorita se han sacado estos stickers, que la verdad me he puesto a verlos cada uno. Tanto los azules como los rojos están bastante chulos. La verdad es que merece la pena. Eso sí, me hubiera gustado que hubiera habido una versión normal, o sea, una versión de monedas grises, pero solamente hay de oro. ¿Y cuánto cuesta esta cajita? Pues cuesta 60 de oro. Es más barata que obviamente la de skins. 40 de oro más barata, pero la verdad es que no se pueden vender ahora mismo estos stickers. La verdad, algo que veo mal, porque la verdad es que no te va a salir profit. Aún así te salga algo rojo, no te va a salir profit, porque no estás recuperando nada. Quizá después, cuando se acabe este evento, se puedan vender. La verdad es que no sé. Pero estas han sido las dos novedades, quitando la optimización, ya que, bueno, pues eso no es novedad. O sea, esto es un parche nomás. Pues han sido estas dos cosillas, no ha metido nada más, que yo sepa. Simplemente ha metido esta cajita de stickers y el nuevo modo. Bueno chicos, yo creo que hasta aquí estaré dejando este video. Ya saben, más tarde van a tener un gameplay del nuevo modo zombie. Y ahí les explicaré un poquito más cómo va y todo el tema que me pareció y tal. Recuerden seguirme en mi Instagram y unirse a mi server de Discord para participar en el próximo Recopilando Books. También suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de estos videos porque ya creo que ya vamos a llegar a los 2700 y no es que cuando suba esto ya lo somos. Así que desde aquí, mil gracias chicos. Bueno, 2700 gracias. Y no se los olvidé de comentar tampoco. Si vieron un avión estrellándose en su casa, pues coméntemelo. Yo lo quiero saber. Así que nada chicos, me despido. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.